Buenas tardes, así es, nos encontramos a las afueras de la Poliquínica de Ecopetrol, precisamente debido a que los pensionados llevan a cabo una manifestación, una protesta social, debido a que esta entidad no les ha cumplido con los acuerdos pactados anteriormente. Aseguran ellos que la entidad de salud no ha prestado los servicios adecuadamente a los pensionados de Ecopetrol. Tenemos dos años tarde en la carpa de resistencia que queda al frente de la... Y ayer hubo una reunión muy amplia donde participaron los compañeros recién nombrados del abuso nacional y las subdirectivas de la zona del mandalena medio, donde se tomó la determinación en base a una arremetida que venía por parte de la administración de los servicios médicos, una arremetida que es privatizar o contratar todo lo que tiene que ver ya con los servicios médicos que nos presta actualmente Ecopetrol. Señalan ellos que llevan más de 16 horas al interior de este centro de salud. Aseguran ellos que han dormido y por supuesto han tratado de hacer acercamientos con esta entidad, pero hasta el momento no ha podido darse una respuesta oportuna para dar una conciliación a una mesa de diálogo con estas personas. Precisamente ayer a las 9 de la mañana hicimos la toma de la policlínica Ecopetrol, aproximadamente 15 compañeros pensionados, nos trajimos toda nuestra ropa y actualmente amanecimos anoche y actualmente seguimos acá en la policlínica en espera de que la administración converse con nosotros y converse con el abuso nacional para ver qué determinación, para que frene la privatización porque verdaderamente nos afecta mucho, porque eso va en deterioro del servicio que nos presta Ecopetrol. Se espera que la policlínica Ecopetrol dé una respuesta oportuna por parte de estos trabajadores que están realizando esa manifestación, esa protesta social. Al igual ellos expresan que piden al Ministerio Público y a las organizaciones sociales para que apoyen a esta protesta social que realizan aquí en el día de hoy. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.